En función de todo esto que nos comentas, del trabajo realizado en tu centro, entiendo que el concepto de competencias básicas va calando un poquito más en el centro y en sus docentes. ¿Qué enfoque ves tú a las competencias? ¿Qué entiendes por competencias básicas? Pues, hombre, lo primero de todo es que, como tú bien decías, eso también ha sido gracias a la estupenda labor de mi predecesora, de Irene Rodríguez, y sobre todo a las ganas y al compromiso que el profesorado ha estado mostrando, junto con las clases, su trabajo, pues también han querido seguir formándose, también han querido seguir ampliando su conocimiento y sobre todo sus habilidades. Digo esto de habilidades porque la pregunta que tú me dices, tanto mi visión como la que, junto con el resto de compañeros, estamos intentando, pues, como tú has dicho, que vaya calando y que, pues, vaya propagándose, es que sobre todo ahora, sin renunciar a lo que es el conocimiento, ese conocimiento tiene que ser un conocimiento con vista al entorno y con vista a la práctica. Es decir, no solamente saber, sino también hacer. Y hacer en un donde, en un lugar, en un momento adecuado. El alumnado recibe la oportunidad de tener un protagonismo a la hora de abordar problemas que son relevantes para lo que es sus necesidades y también para lo que serían sus propias preocupaciones. Porque, por muchas veces que se tengan determinadas imágenes y tópicos negativos con respecto a los jóvenes, que si son apáticos, que si son apúblicos, sorprendentemente cuando se rasca un poquito y se les da más oportunidad, se les da más cancha, te puede llegar a sorprender de las cosas que pueden pensar y de las cosas que hasta pueden llegar a proponer. Pero eso, evidentemente, pues, muchos de mis compañeros con más experiencias y con más oportunidades, pues, podrían estar hablando más largo y tendido acerca de ello. Gracias, David. Entonces, entendemos que las competencias básicas es algo que está ahí, que es algo latente en los alumnos, solamente que hay que gastar un poquito para sacarlo, y que sois los profesores un poco también los responsables en esto, ¿no?, en ir sacando todas esas cosas, esas competencias que al final forman parte un poco de una red, ¿no?, de trabajo. Sí, tal como tú me bien has expresado, pues sí, es, digamos, la oportunidad de que nosotros hagamos aforar lo que es esa semilla, ¿no?, lo que es de verdad la enseñanza, es darles a las personas la oportunidad de que ellos vayan construyendo ese conocimiento, construyendo en el sentido no solamente emisor, receptor, te escucho, te escucho, ¿no?, sino que también escuches, evidentemente, pero que también vayas trabajando y sobre todo que vayas abriendo para que al mismo tiempo, pues, estemos aprendiendo, pues, incluso nosotros de las ideas y de sus propias aportaciones. Entonces, el profesorado, de todas formas, claro, que muchos también me comentaban, dicen, no, si yo es que en realidad, tal como están enfocadas las competencias básicas, es lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que, claro, aquí va con un enfoque mucho más sistematizado, mucho más organizado, mucho más aclarado cada una de las partes, que al fin y al cabo es lo que caracteriza siempre a todo método científico. Sí, así es. Gracias.